¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito, ¿dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker ¡Mmm! ¡Kali, qué rico huelen tus pies! ¿Espera qué? Es algo fuera de contexto ¡Kali, es un super chat! ¡Kali, Kali, 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 es un super chat! ¡No es lo que piensas! ¡Dijo Kate! ¡Noooo! Hoy les debo agradecer Por seguir mi canal La campana debes tu de activar Para que YouTube te mande notificación Acuérdense también de ver El video random que acá abajo está Bueno, hasta la próxima Que haya video